Mamba, gracias a nuestros amigos hermanos de Tambo Mamba, bienvenido Saino, Emperio Color Saino, Albozdos, Rado, Macaripuno, Rey Sanguinario, Favorito, Arasan, Tostado, Lara, Maní, Canas Salieron, señoras y señores, damas y caballeros, Mil Amores, Viento Andino, Saino, Imperio, Rey Sanguinario Cabeza a cabeza, los ejemplares en delantera, Rey Sanguinario Señoras y señores, damas y caballeros, Rey Sanguinario en delantera, público presente Rey Sanguinario, un cuerpo Rey Sanguinario Amigos hermanos de parte surda del Perú Ahí está, Rado, está bonita, ejemplara, señoras y señores, Rey Sanguinario Albozdos, uno posterior a la Santo Estado, Lara, Maní, Canas Fuertes aplausos, público presente Este caballo bonito, acaba de clasificarse Si viene, Chiroque Chiroque, Yoque Matano Dos Uno Y cero amigos Pues ya no me permitas ingresar Ahí está, bonito, un saludo para Elías Huizan Ahí está, Atahualpa, color moro Ahí viene Atahualpa Bonito ejemplar A ver Rey Misterio Señoras y señores Tartirazo Chiroque, Bandera Tinto, señoras y señores Hasta Hualpa Ahí vio Sigue, que bandera En delantera Bandera va a llegar Y sí, la mente Pero hasta Hualpa Señoras y señores Damas y caballeros Excelente carrera Excelente trabajo Se clasifica Bandera Semifinal Se pasa a final Amigos hermanos Vuestro bonito ejemplar Overo Chujtaya De Palpata Espinar Gracias Amigos hermanos Fuertes aplausos Para este bonito ejemplar Esas palmas Público presente Gracias Se va retirando Estamos en siete Rey Misterio De Canama Movimiento Chato Volador Ahí está Rey Misterio Al carril Número Ahí viene Número Rey Misterio Bonito ejemplar Legendario Conozca ese ejemplar El otro ejemplar El otro ejemplar De nombre Lucero Chato Volador Tiene Moro Tiene Moro Movimiento Frontino Alba Zuno Delantero Señoras y señores Movimiento Favorito Amigos de equipos Amigos de equipos unidos Si le pueden aumentar un poquito de volumen al micro A este micro de cable Porque está potente el remodito Final Igualmente a los grandes aficionados Delangui Desde la laguna Delangui Presentes en este campeonato hípico Carlos Quispe Un gran aficionado Guapo 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 Corilazo Guapo Chiburicano Tenía que ser guapo ¿Dónde está ese guapo? Hebreo Odilon Acero Desde Coltenbarca Odilon Zapata A todos los grandes aficionados Yaaaaa Partido Señoras y señores Roma Valiente Roma Valiente Linda Nova Polita Rey Mysterio Rey Mysterio Movimiento Chato Volador Chato 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 La última palabra tiene el juego Muchísimas gracias A todos los grandes aficionados Aficionados La última palabra tiene el juego Esta bonita ejemplar Melinda Amapolita Glorceino Señoras y señores Que se acaba de clasificar En quinta carrera Era para esta bonita ejemplar Efectivamente Muchísimas gracias Este gran campeonato hípico Siéntre por espinar No se invierte Saludar A los grandes aficionados Gracias Marito Flores Con cariño Con cariño Para usted ¿Qué dice? Isaac Guayane Seriamente trabajando Gracias hermano Con cariño En este día Amigos hermanos Señoras y señores Damas y caballeros Amigos nos vamos Amigos nos vamos 500 metros Hola 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 a ver vamos preparando señoras y señores y caballeros ¿Qué pasa? El siguiente carrera Batemilla Dos Comandito Lo dejamos ahí Listo No entra más señor juez Punta partida Punta partida ¿Qué está haciendo ese señor? Ahí viene bonito ejemplar Crumbs Obero 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 Señoras y señores color de oro favorito Punta partida Lechador Crumbs Rey Hasta vuelva Esta es categoría A Categoría A Atento policía nacional del Perú Juez de llegada Juez De media pista Comisario Señoras y señores Lechador Crumbs Rey Estabuelva Crumbs Maldito A la mesa Al estilo de Monterrico Hola hola Equipo sonido Baja la música amigo Hola hola Equipo sonido Quiero saludar a mi gran Primo El Pentón ¿Dónde está el ingeniero? Seguir Dios Obero Partieron ¿Dónde está? Los Maldito Lechador Crumbs Rey Atavuelva Atento Señoras y señores Lechador En delantera Sigidamente por Crumbs Obero De Estuñal de Oro Masquería Rey Atomalpa Crumbs 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 a los grandes amigos Perciarena, a los hermanos Millonca, a los hermanos de Macaripulo, a los hermanos de Belangue. Ahí está, bonito ejemplar, coloro. Copa de Oro, Copa de Oro, Encerado, Tunkipa. Gracias, amigos, hermanos, señoras y señores, primera carrera, Copa de Oro, Provinciano Rey Matador. Para primer, tercero, primer, segundo, tercer lugar, para final, de nombre, Kroms, Kroms, Overo, fuertes aplausos, señoras y señores. Ahí viene Rey Matadoro, Rey Matadoro, su genite, señoras y señores, Rey Matadoro, corre Provinciano, Copa de Oro. Ahí viene el ejemplar de nombre, Sultán, coloro negro. Amigos, hermanos, señoras y señores, damas y caballeros. Sultán, jala el ejemplar en la segunda carrera. Jalen, jalen, por favor, avancenlas los ejemplares. La patrona, jala, por favor, más angelito. No, sin antes saludar a uno de los mejores yokers del sur del Perú, presente en este campeonato hípico. Muchísimas gracias, cielo pichihuano. Saludos. Saludos. Y saludos para Donato Ochoa. Ayúdame. Adiós. 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 Déjeme la pista libre en cualquier momento. Adiós. 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 Provinciano Rey Matador, Copa de Oro, Provinciano Nassán, Corajan, Aromani, Canas, Rey Matador, partieron, Provinciano Rey Matador, Copa de Oro, Señoras y señores, damas y caballeros, Rey Matador, Rey Matador, Señoras y señores, Rey Matador, Amigos y hermanos, Color Castaño, 300, Copa de Oro, en el estricto de Copa de Oro, En la segunda carrera, de 500 metros, Rey Matador, bonito, ejemplar, Señoras y señores, Color Castaño, Alba, 1, posteriores, fuertes aplausos, Señoras y señores, damas y caballeros, Coraje Pichibano Gracias amigos hermanos Desde el lugar de los hechos Para informativo Amigos hermanos Señoras y señores Ahí está Romario Seiko Comunicarle con Boris Flores Amigos hermanos Gracias Acomodante Los cuatro primeros Y segunda primera Soberio a Pichibana A ver a ver A ver a ver Quieto 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 Tranquilitos ¿Dónde estás Romualdo? Ocho caballos Romualdito Ocho caballos El triunfo Corazón Jockey Cruz Espigarra 50 soles Tiene La central de carrera Ya Primo Tiene 100 Ya Primo Hechicero Coronel Lunar de oro Cuatro caballos Corren Cuatro caballos La primera carrera Partieron 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 Señoras y ya Primito Colorsay No Chiro Y Chisera Colorsay No Fuera Bamba Coronel Atento Señoras y señores Y viene Hechicero Amigos hermanos Señoras y señores Damas Y caballeros Público Presente Expectante Para todo El público Presente 400 metros A ver A ver El ejemplar Partieron Señoras y señores Damas Y caballeros Ceres Color Castaño Vasca De Chay Huabacho Fusil De oro Color Castaño Coragena Aramani Suburbia Pichibara Color Castaño Granito De oro Pilsen Color Saino Arma Y Colquemarca Atento Señoras y señores Damas Y caballeros Ale Alilio Enbaraz Amigos hermanos Excelente Carrera De caballeros En clase Quinto Color Seino Fusil Segunda Cadera Pendicero Flor Caneña Flor A ver Por favor Mister Corilazo En cualquier Momento Se da partida Ahí está Chico Pilsen Color Saino A ver Triunfo Amigos hermanos Señoras y señores Expectante Público presente Si vienen Tres caballos Mister Corilazo Texana En el medio Al otro extremo Si viene El triunfo Amigos hermanos Señoras y señores Etapas y caballeros Hasta Vienen de la Ampera Excelente Carrero No hay No hay No hay Hola hola Amigos hermanos Señoras y señores Damas y caballeros Ahí están Romero ¿Qué vieron Freddy? ¿Qué vieron Freddy? Aprovechame Un lato por favor Vamos a ver Amigos Lamentablemente Las demás caderas El comisario La comisión Delega para el día de mañana Gracias amigos hermanos ¿Qué vieron Freddy? ¿Qué vieron Freddy? ¿Lo podemos o lo podemos? ¿Sí o? ¿Mañana igual? Listo, terminamos acá ¿Sí? Partieron Partieron amigos Flechador Hebreo Forastero La voz de Romualdo Flechador en delante El Hebreo Forastero Austin Dos señoras y señores No hay partida No hay partida No hay partida Tengo un ejemplo Ya no ha salido A ver por favor Ahora me van a saltar Me van a saltar los ejemplares Está difícil Pero nada Imposible Caballos 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 Amigos Por el medio Orarán Atento Señoras y señores Caballos 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 Flor Canilla Flor Canilla Flor Canilla Para el público Gracias 500 metros mañana Listo 500 metros Hasta el día de mañana Buena la música Y hasta siempre Estamos cuento Regracida Nueve para el reo Moro Amigos Hermanos Con los carayos ejemplares Gracias a firmaciones El 7 de la provincia De Espinar Hace mismo también Firmaciones MH de Cicuani Amigos hermanos Señoras y señores Estamos en 4 Flecha Dora No aparece Señoras Amigos hermanos Frente de los 0 Está bonito Ejemplar Amigos hermanos Última que sea Para lo que es Primera carrera Carrera número 1 Flecha Dora Flor Casta Y de Corco Nos vamos Para el ejemplar Señor por favor Yo que he mandado Hago trabajo hoy día En su tercer día En este evento Cultural Tradicional De nuestros ancestrales Partieron Señoras y señores Damas y caballeros Ese moto Por favor Señoras y señores Damas y caballeros De los Todas las